Vamos inmediatamente a la entrevista que le habíamos prometido con Julio Lizardo, director regional de INAPA, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? No, no, buenos días a todos los que nos ven, y Francio, José Amado y Alian, que siempre le dan vida a este programa. Y hoy, un día, a mí me tocó, en un momento que, yo no sé si hasta bueno sería hablar de problemas después que nosotros ganamos esa medalla de plata, y yo como un seguidor del deporte, que siempre lo escucho y estaba escuchándolo a ustedes, los deportistas, mayormente, cuando vienen de estrato social muy de abajo, son los que ponen más en alto la bandera dominicana. Es muy difícil usted ver un bichini, un bonetti, en un deporte de alta competencia. Ahora sí, se pueden hablar de muchas historias, desde Ronaldinho a nivel mundial y muchos otros deportistas, y pongo el caso de Ronaldinho, porque Ronaldinho, su padre, le decía que jugara sin zapatos, sin tenis, para que tuviera mejor manejo de la bola, y era porque no tenía dinero para comprarle los tenis. Vemos como la mamá de Marileide no tiene televisión, y casualmente Vladimir Guerrero le regaló una, porque es del mismo sector de don Gregorio, de donde es Vladimir Guerrero. O sea que siempre hay que resaltar esa parte, de cómo personas que vienen con muchas dificultades, y enfrentando muchas situaciones, pueden salir a flote y poner en alto la bandera dominicana, y darle ese mensaje a la juventud, que con trabajo y esfuerzo se puede lograr nuestros sueños. Sí, pero a propósito de eso, no podemos nosotros solamente motivar a la juventud, que con trabajo y esfuerzo, ¿verdad?, para poner en alto la bandera dominicana, cuando hay un grupo de gente cobrando cientos de miles de pesos, que no hacen nada. Por ejemplo, el ministro de Deporte. Sí, pero mira, Yalyan, es un tema... Vamos a compararlo con Cuba. Podemos hacer un programa de eso. Pero mira, sí te puedo decir algo, y lo que voy a decir lo digo hasta con orgullo. Siempre tú tienes el derecho, y la democracia en este país te lo permite, de coger el camino que tú entiendas. Yo te puedo hablar por un asunto personal. Mi papá se murió cuando yo tenía 10 años, y mi mamá se fue del país cuando yo tenía 19 años. Y yo lo poco o lo mucho que he logrado, lo he logrado con esfuerzo, sin nadie al lado tal vez que me pueda guiar. Pero yo sé cuál es el camino correcto, porque yo tuve una formación muy fuerte en mi infancia, y una educación familiar muy fuerte, que eso vale demasiado, y una fe cristiana muy fuerte. Entonces, tú tienes un camino, tú tienes dos caminos, tú te vas por el camino malo. Yo no creo en que tú, si eres huérfano, tú estás... No, no estás. No tienes, no tienes un sinónimo de desperdición. Si entramos en ese debate, duraríamos seis meses. Vamos a la entrevista. Vamos a ver. Vamos a la entrevista. El ambiente influye. Bueno, más temprano, en el día, me estaban criticando, que yo no había presentado la denuncia del Tejar, y miren a Logan aquí. En estos días, hemos estado recibiendo llamadas de los espinos, la estanzuela, Villaverde, con el tema del agua potable en esas comunidades. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Mira, nosotros hemos venido enfrentando muchas situaciones, y soluciones a corto, algunas a mediano plazo, y otras que son soluciones ya, que conllevan una inversión diferente, para uno poder resolver el problema real. En la espínola, madeja, esa parte de ahí, nosotros podemos decir que hay ahí un proyecto que se va a iniciar el año que viene, 2022, que lo tenemos focalizado. Era un proyecto que estaba presupuestado, estaba aprobado, desde el año, creo que 2008, 2010, algo así, no me recuerdo bien, creo que fue 2008, y se le llegó a dar avance al contratista, y se abandonó, nunca se hizo nada. Nosotros, prácticamente, sería someter prácticamente un proyecto nuevo, porque también hay que revaluar, lo que había en el 2008, no es lo que hay en el 2022. Eso por un lado. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros tenemos ya identificado, en esa zona, espínola, madeja, que son sectores diferentes, pero están cercanos, cercanos, y la solución es muy parecida, tenemos que hacer un cruce de una conexión, y unas tuberías que hay que poner. El ayuntamiento, casualmente, en estos días, en estos días que pasaron, ahora, en el día previo, el mismo, si que ONG, de la Rosa, dio la aprobación, él mismo, personal, para que nosotros, pudiéramos hacer, esa intervención. Pero también, hay una situación, que se está dando, y es bueno informarlo, ayer yo lo informé, con mucha, si se quiere, vergüenza ajena, y en parte, tal vez, una pequeña debilidad, de la misma institución, yo siempre he sido, tratado de ser muy transparente, nosotros, en la madrugada de ayer, desaprensivos, robaron unos cables, eléctricos, donde está, el depósito, del tanque, de zona media, eso es, el que está, en la salida Tenares, que casualmente, es el que le brinda el agua, a toda esa parte, de ahí, estamos hablando, de 50 mil personas, aproximadamente, se beneficia, de esa parte, de ese tanque, y, desaprensivos, robaron, los alambres, casualmente, hoy, temprano, en la mañana, fueron a, salieron a la capital, me imagino que, en el día de hoy, eso se resuelve, a buscar esa parte, eléctrica, que se encuentra, en los almacenes, de nosotros, y ahí mismo, resolver, y por qué, hablo de vergüenza ajena, porque eso le pasa, a muchos, hasta comerciantes, incluyéndome a mí, que he sido, perjudicado también, en la parte privada, ladroncitos, roban unos cables, por 500 pesos, pero en este caso, es, un acto, vandálico, al, al Estado, dominicano, y a la población, de San Francisco, de Macorís, 60 mil personas, hoy, tienen problema, de agua, porque dos, o tres, desaprensivos, cometieron, ese acto, vandálico, nosotros mismos, personalmente, fuimos ayer, al cuartel, de la policía, a poner la denuncia, de manera, frontal, y, hablamos con, el coronel Morel, que es el encargado, a nivel nacional, de la seguridad, de INAPA, para que nos ayudara, y buscáramos, quienes fueron, los responsables, ¿se tiene indicios de quienes? No, no tenemos ningún indicio, pero si vamos a, y es una zona, que no está tan, que, tal vez hay cámaras, no, no tengo esa información. Julio, más temprano, tanto mi madre, como, Abraham, como, como es el nombre, el Brujil, el Brujil, de la organización, Fernández y Tejar, y yo pude contactar, y hay un video, que yo, lo he mandado, para que vea, la inmundicia, y lo que se está produciendo, ya que, parece ser, que, en la salida, de la avenida, Antonio Guzmán Fernández, se ha entaponado, y sucede, cuando un restaurante, de aquí, no hace la limpieza, o no ha hecho el trabajo, que debe hacer, que debe hacer algo, más, eh, para un tipo de negocio, de esa naturaleza, y me refiero, a Pizza House, se le ha ido a, a notificar, y creo que ya usted, tiene conocimiento, del caso. Bueno, mira, en, en ese caso, eh, que se ha convertido, ya, en esa, en, como en una cuota mensual, porque, eh, prácticamente, desde que llegamos, Emma, sin temor a equivocarme, yo creo que nosotros, teníamos una semana, sí, en el puesto, estamos hablando, en agosto, y yo creo que la primera denuncia, de un amigo, eh, que yo recibí, fue esa, esa vez, esa vez, si no me equivoco, eh, eh, no, no fue Francis, que me llamó, me llamó Tilly, eso fue al principio, en agosto, Tilly Tico Negri, sí, que su familia, su familia vive, siempre ha vivido por ahí, sí, él creció ahí, en Alteja, eh, yo, eh, personalmente, porque ya, voy a tomar ese caso, eh, vamos a, a ver, cuál es la realidad, nosotros no queremos hacerle daño a ningún establecimiento, eh, públicamente, de, no es la intención de hacerle daño a ningún establecimiento, ahora, ahora, si es, un problema, de un, de una compañía, o una empresa privada, eh, nosotros vamos a tener que buscarle una solución en conjunto, porque a ellos no les conviene, este tipo de publicidad, y a la, y a la, y nosotros estamos aquí, más que todo, para que la cosa funcione, pero para la cosa, para que, para que funcione, en beneficio de la mayoría. claro, ellos deben de tener una responsabilidad social con su negocio, y no pueden, alegar ignorancia, porque se le ha notificado, se le ha ido a pedir por la comunidad, pero pedimos, a INAPA, que intervenga esta situación, le pongan conocimiento, de lo que deben de hacer, para poder mejorar, o cambiar, lo que se está produciendo, que usted mismo ha reconocido, que mensualmente, ya parece ser, tiene que, no, eso es una, una cuota mensual, una cosa, una preguntita, escúchame Francis, no sería lo ideal, investigar cuál es, la causa, del entaponamiento, porque si comenzamos, vamos y detapamos, y luego se tapa de nuevo, y volvemos y detapamos, entonces tenemos que, la trampa de grasa, porque si no identificamos la causa, lo vamos a estar haciendo mensualmente, y es como usted dice, se convierte en una cuota, entonces hay un fallo, no mira, mira, aquí hay que hablar, con mucha responsabilidad, en realidad, hay un negocio, el sistema, no, no, el sistema, porque eso, no podamos negociar, si eso nos quita tiempo, nosotros resolver un problema, en otro sitio, mira, el sistema, de alcantarillado, y sanitario, yo lo he dicho, muchas veces, tiene muchas deficiencias, no aquí en San Francisco, hay sitios que son peores, sino a nivel, a nivel nacional, aquí hay, redes de distribución, de aguas residuales, que datan de los tiempos de Trujillo, pero se está faltando en San Francisco, en aspectos de cemento, si, pero eso ya es un tema, que, que, que no quiero, porque es un tema muy complejo, pero, pero, lo ideal, lo mira, usted como director, Dinapa, sabe, que si hay un problema, en la, en, en el sistema cloacal, de San Francisco, en algún momento, va a haber que romper, el asfalto, para volver a asfaltar, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, palpable, que, yo creo que todos los ciudadanos, van a, van a saber, van a saber, de qué caso le hablo, vamos a ver, en la, donde está, frente, frente, al restaurante, el patio, esa zona, y donde está el parque, Juan Ventura Simón, donde está el triángulo, frente al triángulo, cuántas veces, yo hasta siendo regidor, fueron dos, tres veces, y ya nosotros, estando en esta administración, cuántas veces, se ha hundido, ha habido hundimiento, del asfalto, porque la tubería, de aguas residuales, se rompió una, una parte ahí, y nosotros cambiamos ese tramo, por ese tramo completo, hay que, hay que cambiarlo, si la memoria mía, no me falla, la, en la administración pasada, de la alcaldía, de, de, de Félix Rodríguez, cambiaron ese tramo, pero, pero lo hicieron, eh, y lo digo, porque, eso fue así, lo hicieron de manera incorrecta, no sé si por falta de conocimiento, o por, pero no hicieron el trabajo, y más para la inversión que se hizo ahí, de manera correcta, eh, eh, aquí hay muchas situaciones, pero son situaciones, yo no puedo venir aquí, a, a decir, que la administración pasada, porque todo data, de pasada, 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 y bien, y mucha pasada, o sea, ahora las cosas hay que enfrentarlas, aquí nosotros estamos trabajando, en esa parte, de saneamiento, en la mayoría de, de, de ciudades, y pueblos, en lo que visita el presidente Luis Sabinader, uno de los, de las primeras peticiones, que se le hace, es, con el problema de aguas residuales, eh, y sane, el saneamiento, en sentido general, por ejemplo, Tenares no tiene, eh, en agua no tiene, municipios de mucha importancia, la guarana, para poner aquí cerca, no tiene, pero donde hay, hay plantas, abandonadas de, de décadas, por ejemplo, en Castillo, nosotros estamos empezando, a, a, a buscar la manera de rehabilitarla, pero eso tenía más de 20 años abandonado, en Pimentel también, eh, en La Peña, eh, hay un proyecto ahí que nunca se entregó, y hay un problema ahí con el contratista, o sea, y así hay, varias situaciones, aquí hay una planta, que se, 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 se construyó, para un diseño, de una población X, y ya ese X está en XYZ, o sea, eh, para que se entienda, Vistel Valle, es un sector, que esto lo digo yo, a muy título personal, que tiene que tener su planta de tratamiento, para Vistel Valle, eso fuera lo ideal, porque, ¿por qué pasa? Vistel Valle se ha desarrollado, de manera totalmente desorganizada, entonces Julio, vuelvo al tema, si nosotros, por ejemplo, estamos en el gobierno del cambio, ¿verdad? Donde hay gente, con mucha capacidad, como es el caso suyo, que es ingeniero, y que conoce perfectamente, la realidad de San Francisco, ¿no resulta contradictorio, eh, e improvisado, comenzar a asfaltar las calles de San Francisco, cuando abajo de las calles, hay problemas? Bueno, yo, yo puedo hablar, eh, cien por ciento, de la institución, en la que yo me encuentro, pero, pero no es lo correcto, como INAPA, deberían pedirle al gobierno, que pare eso, vuelvo y repito, para entonces, voy a decir, si se quiere atar una primicia, porque la prensa, la prensa ahí, no, no estaba, no, no estaba, hace aproximadamente un mes, hubo una actividad, en, en el Palacio Presidencial, con el presidente, y toda la Junta de Vecinos, de la provincia, y con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad, nosotros somos un equipo, y principalmente nuestra cabeza, el director Wellington Arnault, con mucha responsabilidad, delante del presidente, le expresó, eso mismo que tú estás diciendo, que comencemos a organizarnos, y que aunque duremos un tiempo, para asfaltar, que trabajemos, en, en, en los trabajos, que haya que hacer, que sean responsabilidad de INAPA, en el asunto del alcantarillado, y, para que se entienda el sistema, el sistema cloacal, porque el ciudadano, hay que decírselo, como, claro, llanamente, para que el día, el sistema cloacal, un ejemplo palpable, de lo que es trabajar en conjunto, y trabajar coordinado, Pimentel, Pimentel, había una orden, para asfaltar, y el alcalde, con mucha responsabilidad, que es amigo de nosotros, el alcalde, Noel, Noel, el alcalde, nos solicitó a nosotros, que hiciéramos, una intervención, que nosotros hicimos, hicimos un informe, hicimos un presupuesto, el, el presidente, se vea comprometido, y cuando el presidente, da la orden, ya nosotros teníamos ya, dos o tres meses avanzados, porque hacer un diseño, y presupuesto, a veces no es tan fácil, y de una vez se inició, y ahí se están haciendo los trabajos, que se está haciendo, el trabajo, antes del asfaltado, de manera, como debe ser, de manera correcta, eso es un buen ejemplo, de cómo, se pueden hacer los trabajos, de manera coordinada, ahora que pasa, y esto, y planificar, a veces uno se mete, se mete, se mete en problemas, por ser tan sincero, pero que pasa, muchas veces, muchas veces, la, los sectores populares, comienzan a presionar, con esa parte, y yo entiendo, que a los sectores populares, hay que hablarle con la verdad, y hay que hacerlo entender, cuál es, la visión, de un gobierno, un gobierno que está en pandemia, que los recursos, no están para votarse, para trabajar, no para un año, no para un mes, ni siquiera para cuatro, ni siquiera para ocho, yo voy a hablar algo, y quiero, aunque sea un minuto, hay cuatro preguntas aquí, de amigo de WhatsApp, pero quiero un minuto, aunque sea en esta parte, porque, yo siempre he tratado, de aprovechar, el tiempo, en todo, yo tuve, yo duré una semana, en Medellín, y, en la ciudad de Medellín, Colombia, y nosotros fuimos, de manera, de manera representativa, del gobierno, porque fue vía, la embajada, no se hizo vía, y nada, para lo hice, yo personal, con alguien que trabaja, en la embajada, y nos recibieron, en la, en el museo del agua, que, en el museo del agua, que es de las empresas, públicas de Medellín, que son los que, están a cargo, del agua, la electricidad, y muchísimos servicios allá, que pasa, en la, en esa, en ese museo, ahí te hablan del origen del agua, pero te hablan del manejo del agua, y de la historia del agua, en Medellín, y en Colombia, en Medellín, Empresa Pública de Medellín, inició hace 65 años, no hace dos años, y ellos, tenían por costumbre, eso son cosas que no se las van a decir a un ciudadano, uno porque estaba, haciendo preguntas puntuales, ellos tenían por costumbre, que con, en cubetas, era así, que se usaba, en cubetas, sacaban su materia fecal, a las aceras, o sea, eso fue hace 65 años, o no hace 3 años, 4 años, y la empresa pública de Medellín, comenzaron, a, a asumir, el control, de eso, hoy, Medellín, y toda, la zona, de Antónquia, que son aproximadamente, 8 millones, en Medellín, hay 2 millones y pico de habitantes, una ciudad muy parecida, al distrito nacional, para poner un ejemplo, en habitantes y todo, el 97% de la población, bebe el agua del grifo, pero allá se paga un agua cara, y allá hay controles, igual que la parte sanitaria, pero hubo planificación, o sea, pero no fue un año, dos años, lo que quiero decir es, que aquí tiene que haber, un gran acuerdo, de todo, el liderazgo político, para hacer un proyecto, de nación, a varios, a varios años, no en 4, ni 8 años, se va a resolver, mire, mire, varias preguntitas, breve, de Amigos Televidentes, dicen que en los piantines, no hay agua, que pasa ahí, mira, breve, breve, en los piantines, hay un problema, creo que, de una válvula, y hay una calle, no sé si esa es la parte, hay una calle, la calle F, me la sé muy bien, que no hay agua, en esa calle, pero saliendo de aquí, vamos a, a ver cuál es la realidad, porque, uno conoce los temas, pero recuerden, esos cinco provincias, y muy intensos, todos los temas, para eso estamos, directores municipales, Paola Concepción, de San Francisco, nos manda la fotografía, de lo que está sucediendo, en el Tejar, verdad, vamos a ver, del Invernal, ya eso se trabajó, exactamente, está trabajando, y ya por último, le pregunta, Domingo López, que si San Francisco, está mejor con el cambio, bueno, yo entiendo, que un sistema, no, no, un sistema judicial, más democrático, y más independiente, aquí hay, aquí, ya no hay vaca sagrada, y dentro de este mismo gobierno, se han cancelado, y Lisandro Macarrulla, oye, dentro de este mismo gobierno, se han cancelado, funcionarios, se han sometido, funcionarios, yo entiendo, muchas gracias, yo entiendo, que en Inapa, para poner un ejemplo, voy a dar un adelanto, en Inapa, el año pasado, el año anterior, el presupuesto, antes de nosotros llegar, se habían gastado, 2.500 millones de pesos, y nosotros hemos gastado, en el, del 16 de agosto, ahora, el 16 de agosto, mil y pico de millones de pesos, con una, con más de un 50%, de ahorro, siendo más eficiente, ya que yo creo, que sí, el cambio ha llegado, gracias Julio Lizardo, director regional de Inapa, por acompañarnos, gracias,